Música Buenas noches, amigas y amigos viajeros. Hay regiones del mundo que por su personalidad, por su belleza, por su ubicación geográfica, trascienden a las fronteras políticas de los países que las conforman. Hablamos de regiones naturales que ocupan dos o más países. Y una de esas regiones, probablemente de las más famosas y las que más nos atraen a los españoles, sea la Patagonia. La Patagonia se ubica en el sur de Sudamérica, en el cono que forma la parte de abajo de América del Sur y comprende a los países de Chile y Argentina. Son muchos los días que se necesitan para recorrerla entera, pero hace algún tiempo nos estuvimos 20 días allí y logramos sacar un reportaje de parte de esa región del mundo. En la primera parte del programa les vamos a ofrecer parte de la Patagonia chilena, muy bella, y en la segunda la Argentina. Les invitamos a seguirlo, ahí vamos. Música Nuestro viaje comenzó a finales de octubre, cuando ya había empezado la primavera en el hemisferio sur. Aterrizamos en el aeropuerto de Santiago de Chile y esta fue la primera ciudad a visitar antes de adentrarnos en la Patagonia profunda. Tras 17 horas de vuelo, ante nosotros Santiago se mostraba como una ciudad limpia, rica y cuidada. Seis millones de habitantes, en su gran mayoría de clase media, pero como cualquier gran ciudad sin lograr hacer desaparecer las que ellos llaman gallampitos, las chabolas. La ciudad está dividida en 35 comunas o barrios. Nuestro lujoso hotel se hallaba ubicado en provincia, una comuna burguesa y absolutamente céntrica. Música Para conocer su típico mercado central, tomamos la mejor opción, almorzar en uno de los múltiples restaurantes que dentro hay establecidos. El mercado es una ingeniosa mezcla de auténtico mercado de fruta, verduras y pescados y un colorista conjunto de pequeños y medianos restaurantes que rellenan de turistas el ambiente de este activo mercado. Nosotros probamos suerte en el restaurante donde Augusto. La elección resultó magnífica. El mercado fue diseñado por August Eiffel a principios del siglo pasado, en 1907. Con una rápida inspección descubrimos excelentes pescados, congrios, corvinas, centollas que ellos llaman cangrejo. Un grupo folclórico animaba al ambiente. Música Iniciamos la visita a la ciudad, como no, por su famosa plaza de armas. La preside la catedral, construida por los jesuitas en el siglo XVII y que alberga una estatua de la única santa iberoamericana, Santa Teresita, que fue beatificada por Juan Pablo II en 1992. En el interior de la catedral alberga una cúpula pintada al fresco por nuestro inmortal Francisco de Goya. La plaza de armas siempre reúne a gran número de público, mientras en ella actúan artistas o mimos. Música Este, que contemplamos, se enamoró del objetivo de nuestra cámara y aprovechó nuestro paso para hacer reír al respetable. Música Santa Teresita preside las dos torres de la catedral y una fotografía de la madre Teresa de Calcuta, que pende sobre toda la fachada, nos recuerda su reciente beatificación en Roma. Música Caminando llegamos a la tristemente famosa Plaza de la Moneda. Música El golpe militar dirigido por Augusto Pinochet arrebató el poder legal y constitucional al pueblo chileno. El presidente Salvador Allende fue abatido y forzado al suicidio, privando a Chile de democracia por más de 20 años. Hoy hace 43 días que se cumplía el 30 aniversario de su muerte. Actualmente, el interior y los patios del Palacio Presidencial son mostrados al público. En mitad de la plaza se levanta una estatua a Diego Portales, insignia economista que sugirió el nombre de Plaza de la Moneda. Saliendo del Palacio de la Moneda al lado derecho, sin grandes estridencias, se eleva una estatua al hoy admirado presidente Salvador Allende. La plaza se completa con magníficas obras renacentistas. La ciudad aparece alegre y llena de plazas y árboles. Aquí no existe la figura de los pobres. Si alguien quiere pedir dinero, deberá ofrecer algo a cambio a la comunidad, hacer mimo, malabarismos o interpretar algún arte, de manera que la sociedad recibe algo a cambio de las monedas que libre y arbitrariamente entrega. Ya finalizando la visita, contemplamos la antigua estación de ferrocarril, también levantada por Eiffel a principios de 1900. Nuestra siguiente etapa dará comienzo al borde de la Patagonia chilena. Estamos en Puerto Mono, 1.300 kilómetros al sur de la capital, Santiago, y a orillas del Océano Pacífico. La ciudad está habitada por unos 200.000 habitantes que viven fundamentalmente de la pesca, el marisco y el cultivo a gran escala en granjas marinas de magníficos salmones. Dentro de las aguas de su ría se colocan grandes jaulas donde los salmones comienzan a desarrollarse y un largo proceso posterior. En las afueras encontramos el bello puerto palafítico de Angelmaux. Aquí se reúnen instalaciones típicas de un puerto pesquero y un conjunto de pequeños restaurantes que se abastecen con la pesca recibida cada día. Las mujeres de los marineros ofrecen deliciosos platos de pescados y mariscos a los visitantes. Sobre el mar azul, incluso de un día gris como este, aparece luminosa la estampa roja de Angelmaux. También encontramos un genuino mercado de pescados. A pesar de ser media tarde, goza de gran actividad. Nos sorprenden ristras de mejillones secos colgados del techo. También otros moluscos, como estos piures, parecidos a los mejillones, pero más pequeños y rojos. Y algas de diversos tipos. Para cocinarlos, con todas sus propiedades, habrá que dejarlos en remojo la noche anterior. El puerto y el mercado de Angelmaux recibe su nombre de un primo del presidente Montt, que tuvo gran preocupación y dedicación a esta ciudad. Se llama Angelmón y la voz popular lo convirtió en Angelmaux. Al pie de los palafitos, los barcos pesqueros se preparan para el siguiente día de labor. De camino hacia el centro, viejas casas con sus fachadas recubiertas por tejas de madera de alerce conforman un estupendo, original y colorista, mercadillo de artesanía y originales prendas de lana de oveja, llama o alpaca, que con gran profesionalidad ofrecen al visitante. No olviden regatear. En el paseo marítimo sobre la costanera bañada por el océano Atlántico, dentro de la ría, aparece una original, algo grotesca y mastodóntica escultura dedicada a dos enamorados. Refleja la imagen de una vieja leyenda de la ciudad, también recogida en una canción popular. A su espalda se eleva la pequeña y bella catedral realizada en una hermosa mezcla de madera y cristal. Ya desde una colina cercana conseguimos bellas imágenes generales de Puerto Mon y su ría. Y desde aquí, 20 kilómetros en autocar hasta Puerto Varas. Contemplamos el interior de este bello pueblo de veraneo a orillas del esplendoroso lago Llanquíhue. Una goleta turística aparece anclada en su bahía. La plaza y a tarde descansa sobre el pueblo y su lago y nadie ni nada parece en tener prisa. Al atardecer las nubes se fueron disipando y en el horizonte pudimos contemplar en toda su magnitud el precioso volcán puntiagudo cubierto por neves perpetuas. Lamentablemente, el Osorno, con su imagen de volcán de cuento infantil, continuó tapado por las densas nubes. La ciudad iluminada parecía el escenario de un pueblo de película rodeado por amplias montañas nevadas. Con el nuevo día comenzamos una de las más bellas tradesías que puede realizar el ser humano, el llamado Cruce Andino de Lagos, desde Puerto Varas hasta San Carlos de Bariloche. Doce horas de belleza ininterrumpidas atravesando los Andes y navegando sus lagos. Cruzaríamos los parques nacionales Vicente Pérez Rosales en Chile y Nahuel Guapi en Argentina. Dentro del Vicente Pérez Rosales paramos a visitar los llamados saltos de Petrohué que en idioma Tehulche significan lugar de humos. Las enérgicas cataratas producen una rápida evaporación que desde lejos parecía humo a la vista de los indígenas. Una bastante aceptada leyenda dice que el nombre de Patagonia proviene del gran tamaño de los Tehuelches. Según se deduce de los restos encontrados y de la talla de sus descendientes aún vivos era una raza de gran altura entre 1,80 y 2 metros teniendo en consecuencia enormes pies. Así los primeros europeos que llegaron aquí exclamaban ¡qué Patagón! y de ahí el nombre genérico de la Patagonia. Los frecuentes rápidos del río crean luminosas corrientes de agua verde en medio de esta casi insultante vegetación. sustancias que sueltan las raíces en el fondo del río dan a sus aguas esta increíble coloración verde esmeralda. Continuamos atravesando los Andes hasta llegar al embarcadero de Petrohue en la orilla occidental del lago Todos los Santos. Embarcamos en el ferry Lagos Andinos. La niebla proseguía su fraticida lucha contra el sol pretendiendo privarnos de la casi imprescindible luz que nos permitiese gozar de toda esta belleza. Iniciamos la navegación de una hora y 40 minutos a lo largo del lago Todos los Santos. Lago que por su color también recibe el nombre del lago Esmeralda. Aún la bandera chilena continuaría acompañándonos hasta que en la tarde alcanzásemos los Andes Argentinos. A mitad de la travesía nos vemos sorprendidos por el sonido y la belleza de una espectacular catarata de agua verde producto de algún regato que nace en las montañas y del inminente deshielo que produce la primavera. Al mediodía llegamos a Peulla último pueblo sobre el lago en territorio chileno que solo cuenta con 52 habitantes. En su preciosa hostería con aires de parador y rodeado por los blancos impresionantes y escarpados Andes hacemos un alto para almorzar y recuperar fuerzas. En nuestro entorno montañas, nieves, lagos y nieblas proseguían su juego. Seguimos ahora el camino en autocar por 27 kilómetros sobre los Andes subiendo hasta los mil metros y disponiéndonos a abandonar el parque chileno de Vicente Pérez Rosales. Serían 27 kilómetros recorridos en dos horas y 30 minutos. En la carretera se veían cascadas, caballos y pequeñas capillas en honor de los fallecidos en esta travesía a lo largo del tiempo. Al fin llegamos a Puerto Frías, a orillas de Laguna Frías. Desde aquí ingresamos territorio argentino y en su parque natural Nabuel Huapi. Este parque nacional nace cuando el conocidísimo investigador y geógrafo Francisco Perito Moreno recibe estos territorios como pago a sus trabajos de investigación y cartográficos de manos del gobierno argentino. Él los cede a la nación con el compromiso de convertirlos en parque nacional y de esta forma preservar los árboles de la insaciable tala que se estaba produciendo. En Puerto Frías tomamos el ferry que ya en territorio argentino nos conduciría durante 20 minutos atravesando Laguna Frías. Hemos llegado a Lagos Frías el primer punto que encontramos dentro del territorio argentino. Desde las 9 de la mañana hemos recorrido el territorio chileno atravesando cerca del volcán Osorno luego el lago Esmeralda el lago de todos los santos por último llegamos a Peulla y subiendo en autocar hora y pico pasando por mil metros entramos en territorio argentino. A partir de ahora hasta las 9 de la noche atravesaremos el lago Frías y el lago Nahuel Guapi para llegar de esta forma a Vareloche. Sigan con nosotros. El día parecía aclararse y Laguna Frías relucía grandiosa nuestro paso. Verdes bosques poblaban las islas que encontramos a lo largo del lago. Desembarcamos en Puerto Alegre también a orillas del lago Frías y en autocar durante 10 minutos atravesamos la loma que nos separaba de Puerto Blés ya a orillas del gran lago Nahuel Guapi. Un pacífico río también de color verde vierte sus aguas en el lago. Iniciamos el último tramo navegable de este precioso cruce andino de lagos a bordo de la motonave Cóndor con el mismo nombre que el barco que en 1913 trasladó desde Puerto Varas a Bariloche a los primeros turistas. Había sido en 1840 que los primeros expedicionarios suizos y alemanes habían descubierto este fantástico paso que hoy nosotros tenemos el placer de emular. Tras una hora y cinco minutos de navegación atravesamos en las horas del crepúsculo el lago Nahuel Guapi. En el cielo con más de tres metros de envergadura los cóndores a tres mil metros de altura vigilaban nuestro viaje. y así terminamos este largo duro pero precioso día con más de 12 horas de viaje que siguiendo la ruta descubierta a principios del siglo XVI por los jesuitas nos llevó desde Puerto Montt en el Pacífico chileno hasta la ciudad andina argentina de San Carlos de Bariloche. Comenzamos el primer día en Bariloche realizando el conocido como circuito chico la carretera transcurre paralela al lago Nahuel Guapi postoneada por preciosas casas de madera tipo colonia suiza como en esa parte de Europa dominada por los Alpes aquí todo tiene el mismo color el azul del lago el verde de los bosques pero con las enormes dimensiones que estos andes y estos lagos típico producto de las Américas. En Montelesilla fuimos aupados hasta la cima del cerro campanario el espectáculo desde lo alto dejaría asombrado al más escéptico y evidentemente a nosotros también. Contemplamos el brazo campanario dentro del lago Nahuel Guapi que en idioma de los tehuelches originales pobladores de estos lagos significa isla del tigre. En algunas de las islas habitaban jaguares y la falta de cultura y mala traducción utilizada por los indígenas generó este nombre desde lo alto del cerro distinguimos a la espalda los lagos Perito Moreno Oeste y Perito Moreno Oeste al frente la península de San Pedro encerrando el brazo campanario y más a la derecha la isla Huemul en medio del lago aparece la llamada Isla Victoria frondosamente poblada de alerces secuoyas coihues y arrayanes el descenso en la telesilla por la montaña a la espalda y el lago al frente nos permitió contemplar pausadamente y desde el aire como sólo los pájaros pueden hacerlo la magnificencia del paisaje sobre la rama de un coihue un chimango bella especie de aguilucho carroñero muy común en toda la Patagonia exhibía sus habilidades ante nosotros continuamos nuestro camino hasta Puerto Pañuelo en el extremo de la península Yao Yao lugar donde se levanta el magnífico hotel de cinco estrellas que lleva el mismo nombre y que fue sede de una de las reuniones de jefes de estado de la comunidad iberoamericana en años pasados atravesamos el Istmo dejando a un lado Bahía López y al otro Perito Moreno Oeste contemplamos entre nosotros frondosos bosques sobre el llamado Lago Moreno y a lo lejos altas montañas cubiertas de nieve blanca a lo largo de todo nuestro recorrido aparece con frecuencia la impresionante imagen de estupentos ejemplares de Perro San Bernardo fuertes y nobles conocidos por los montañeros por ser portadores de primeros auxilios en este punto el Lago Moreno casi une sus aguas a las del Nahuel Huapi el Coihue es el árbol predominante en toda esta orilla del lago que como ya dijimos también está poblada de alertes secuoyas y arrayanes en el español utilizado en estas latitudes se utiliza la palabra cerro para referirse a una gran montaña y ante nosotros aparecía esplendoroso en la lejanía el Cerro Tronador con sus 3460 metros de altitud antes de salir de la península donde se halla el Hotel Yao Yao visitamos la capilla de San Eduardo construida en el mismo estilo arquitectónico que el hotel de madera y piedra mientras en un campo contiguo a la campilla de San Eduardo ajenos a nuestro bullicio hermosos ejemplares de patos salvajes estáticos como de porcelana parecían decorar la hierba picoteándola casinamente en el camino de regreso decorados por grandes montañas y arbustos amarillos de retama hicimos una parada para almorzar en el afamado restaurante El Patagón precioso conjunto de edificios con aspecto de refugio donde tiempo atrás también pararon a comer los reyes de España en la entrada una fotografía y una dedicatoria los recuerdan se trata de un magnífico edificio de madera y piedra óptimamente situado sobre el lago su emblema es un impresionante cóndor de metal sobre unas rocas y como si de Europa en mayo se tratase en sus jardines enormes tulipanes y otras especies florecen radiantes Bariloche es una floreciente ciudad de 100.000 habitantes que básicamente vive de la industria del chocolate y del turismo documentos escritos registran en 1895 un censo de sólo 76 habitantes siendo la fecha fundacional de la ciudad el 3 de mayo de 1902 la ciudad debe su nombre al insigne comerciante de origen alemán don Carlos Gwynholt que estableció su primera tienda en territorio andino-chileno y comenzó a navegar en Nahuel Huapí con sus mercancías hasta establecer en este territorio lo que llegaría a ser San Carlos de Bariloche hoy la ciudad aparece cubierta por edificios de una o dos plantas con una construcción típica de regiones europeas alpinas o bávaras entre el ambiente que genera la nieve y el lago y que los primeros pobladores europeos que llegaron aquí en el siglo XVII atravesando los Andes y los lagos desde Chile fueron fundamentalmente alemanes y suizos le confiere este inequívoco aspecto de ciudad de centro Europa bellas casitas de distintos colores con tejados de dos aguas y gran número de verdes parques en el centro de la ciudad encontramos el llamado centro cívico preciosa plaza de marcado carácter andino enmarcando la vista del lago y adornada con algunas secuoyas y gran número de estatuas de madera también por aquí pasean los perros San Bernardo en un cruce contemplamos cuatro establecimientos especializados en chocolate con aire goloso penetramos en uno de ellos pegada al lago su bella catedral con un estilo que imita al gótico el nuevo día nos llevaría a conocer la orilla norte del lago en dirección hacia Chile atravesamos el paso Puyúe o Cardenal Samore este es el único paso trasandino de toda América del Sur que permanece abierto durante todo el invierno dándose el caso que para atravesar por carretera la cordillera de los Andes entre el Atlántico y el Pacífico en ocasiones hay que dar un largo rodeo de varios miles de kilómetros en un mirador del camino nos detuvimos a contemplar la ciudad de Bariloche en la distancia y algo más adelante nuestro chofer sin duda con vista de cóndor nos muestra en mitad del bosque una pareja madre e hijo de ciervos rojos que forman parte de la fauna local pasamos frente a la ribera norte de la isla Victoria y un típico bosque de rayanes de verde follaje y rojizos troncos al pie del bosque descubrimos una playa que sin duda dentro de un mes comenzará a poblarse de público llegamos al elegante paz del complejo Bahía Manzano atrapados por la belleza del entorno decidimos hacer un alto para disfrutar aunque solo fuese unas horas de este particular resort y para comer en el hotel el complejo congrega la paz y los deportes acuáticos que este lago alejado de toda concentración urbana puede ofrecer nuevamente somos observados por dos patos silvestres que sin duda se sienten invadidos por nuestra ruidosa presencia en Puerto Angostura tomamos un ferry que en 30 deliciosos minutos de navegación por este paraíso perdido entre lagos y cumbres andinas nos conducirá hasta la península de Quetrohue cuando en 1645 llegaron a estas tierras los jesuitas una de sus primeras acciones para asegurarse la alimentación fue sembrarlas con manzanos años más tarde los jesuitas fueron expulsados del territorio por los indios mapuches pero cuando en 1870 llegaron los primeros colonos suizos y alemanes los mapuches continuaban cultivando las manzanas que se habían extendido por toda la península y estas manzanas fueron utilizadas como elemento de trueque para obtener a cambio tabaco alcohol y algunas armas nuestra navegación continuó hasta el extremo de la península que según se cuenta en tiempo pasado estuvo unida a la isla Victoria y seguimos inmersos en el común denominador de toda la región de los grandes lagos agua muy azul verdes bosques y altas montañas rebateadas de blanco arribamos a la península de Quetrohue en lenguaje mapuche hue significa lugar y Quetroarrayán es decir el lugar de los arrayanes este espectacular bosque verde por fuera y rojizo por dentro es quizás la mayor concentración de arrayanes que se puede hallar en el mundo sus troncos sin apenas corteza absorben directamente toda la humedad de su entorno logrando el exuberante verde de su follaje superior el bosque de los arrayanes sin ninguna duda es un lugar muy poco visitado de nuestro planeta recóndito y oculto en el extremo norte del gran lago Nahuel Huapi al que como estamos comprobando no es demasiado sencillo llegar sin embargo con mucha probabilidad es posible que ustedes hayan oído hablar de él el bosque de los arrayanes debe su fama a que el gran productor de cine norteamericano Walt Disney centró en este entorno la vida del inolvidable Bambi y esta es la cabañita que aparecía en la historia tras una relajante e interesante visita iniciamos el viaje de regreso a Bariloche desde el embarcadero de Puerto Arrayanes en el extremo sur de la península de Quetrohue los dos barcos navegamos en paralelo a lo largo del Nahuel Huapi el primer barco que atravesó estos lagos con fines comerciales lo hizo en 1913 se trataba del Condor un pequeño barco de vapor cargado con 40 toneladas de mercaderías 60 toneladas de grano y 8 pasajeros cruzaron desde Bariloche a Puerto Amón iniciando una ruta que ha perdurado hasta hoy resultaba casi imposible abstraerse a entornos tan bellos enormes montañas verdes y blancas enmarcando a los lagos azules dejamos atrás el bosque de los Arrayanes en la ruta hicimos una breve parada para conocer el poblado llamado Villa La Angostura perdido entre los Andes recibe su nombre por encontrarse en un angosto paso entre las mastodónticas montañas y el lago Nahuel Huapi y su floreciente fama se la debe a ser el punto de reunión de numerosos pescadores deportivos de caña que cada año desde el último domingo de octubre y hasta el mes de abril se dan cita en esta zona para practicar su deporte favorito además los deportes de invierno y la belleza del entorno dan cada vez cita a más viajeros del mundo actualmente cuenta con 5.000 habitantes que enteramente viven del turismo su única calle de 1.200 metros de largo aparece repleta de bien decorados y amablemente atendidos comercios restaurantes y cafeterías ocasionados casi al 100% hacia el turismo de pesca y naturaleza regresando pudimos contemplar la espléndida figura de las montañas llamadas cabeza del indio el cerro tronador de 3.800 metros y a su izquierda el cerro capilla de 1.890 metros al acercar la imagen observamos con nitidez la cabeza de un indio acostado sobre los andes mirando al cielo el lago Nahuel Huapi nos ofrece las últimas imágenes de este primer capítulo de la Patagonia paseando a lo largo de una de las más bellas y sobrecogedoras regiones naturales de nuestro planeta fantástico Chile aunque como les decía al principio solo hemos visto una parte de la Patagonia chilena en la segunda parte del programa que verán ustedes después de unos poquitos anuncios podrán disfrutar con otra parte de la Patagonia argentina ahí ya mezclamos parte de naturaleza parte de el océano Atlántico y del mundo de los glaciares cerca del Perito Moreno es igualmente bella o incluso a lo mejor más véanla y les encantará ¡Gracias!